Y quiero resaltar la relevancia de esta inversión en esta infraestructura dado que es una de las principales vías de acceso a la ciudad de Tudela. El Gobierno de Navarra tenía informes desde el año 2011, desde hace más de 10 años, que afectaban a la infraestructura de este puente, a la seguridad, y por eso el Gobierno de Navarra decidió hacer esta inversión porque estaba afectando a la estructura y a la seguridad de esta infraestructura tan importante para el acceso a la ciudad de Tudela. Y quiero resaltar que, según nos han explicado, todas las intervenciones que se han hecho en la obra han sido para garantizar la estructura y la seguridad de este puente. Tengo que decir que, dado que el río Ebro es uno de los principales ríos de la península ibérica que es afectado por grandes avenidas, teníamos que tener muchísimo cuidado en garantizar la seguridad de la estructura de este puente y esa es la actuación. Invertir en infraestructuras es invertir también en servicios públicos y, por lo tanto, es invertir también en cohesión territorial y de ahí la importancia de esta inversión.